¡Presente! ¡Arriba! Honores al señor Pedro Pablo Cuchín Gígoda, presidente de la República. Permiso, señor presidente constitucional de la República. Las tropas se encuentran listas para ser realizadas. Las tropas se encuentran listas para ser realizadas. Las tropas se encuentran listas para ser realizados. Gracias por ver el video. 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 A continuación, se efectuará el izamiento del pabellón nacional. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Presente! ¡Arriba! ¡Atención! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vive el Perú! Autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Hoy celebramos el Día del Soldado Peruano, simbolizado por don Francisco Bolognesi, cuyo bicentenario de nacimiento se celebrará mañana. Tenemos el deber de rendirle no sólo homenaje, sino recordar su sacrificio abnegado, sin beneficio para él ni para los suyos, simplemente un deber hacia la patria que él realizó abnegadamente. Y es un momento para recordar hoy a nuestros soldados, a los que sirven al Estado con sacrificio y sin ganancia monetaria, a los que dan su vida por los otros, a los que defienden nuestras fronteras y nuestra seguridad al interior del país. Tenemos el deber de apoyar a la Fuerza Armada y hoy recordar el apoyo que merece el Ejército. Queremos paz, pero la paz se hace con la disuasión de la fuerza, no se hace sólo con buenas intenciones. Tenemos que trabajar todos juntos y Francisco Bolognesi nos recuerda este sagrado deber. ¡Viva la Fuerza Armada! ¡Viva Bolognesi! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! ¡Viva Bolognesi Cervantes! ¡Viva Bolognesi Cervantes! ¡Viva Bolognesi Cervantes! ¡Viva Bolognesi Cervantes! de la República. Permiso, señor Presidente Constitucional de la República. La ceremonia ha terminado. Lo invito a despedirse de la bandera de guerra de la Escuela Militar de Perú y los Coronel. ¡Respín, como lo es! La ceremonia ha terminado.